Saludos a todos, en el anterior capítulo vimos cómo podíamos corregir e incluso añadir volumen o restar volumen a los rasgos faciales a través de esa capa de luz suave y trabajando con esas herramientas de sobreexponer y sobreexponer. Hoy vamos a ver cómo podemos corregir algunos defectos que pueden aparecer en ese tipo de uso de herramientas y también vamos a aprender cómo corregir, por ejemplo, el aspecto de las manchas faciales. En primer lugar nos vamos a ir a archivo, abrir, vamos a cargar una imagen en la que hemos simulado, como veis, ese tipo de manchas que pueden aparecer en algunas personas. Obviamente con maquillaje se pueden también ocultar, pero en este caso imaginaos que tenemos esta fotografía, nos gusta y queremos ocultar un poco esas manchas para regalárselas a nuestro amigo, por ejemplo, aunque posiblemente a él no le importe tenerlas, pero imaginaos que necesitamos realizar esa corrección. Lo que podemos hacer, obviamente, es como ya hemos visto en otras ocasiones, hacer una selección, por ejemplo, como veis, con la herramienta lazo, pulsando con el botón izquierdo del ratón y arrastrando. En este caso nos interesa que sea un área un poco más cercana a esa mancha. Como veis, hacemos esa selección. Hacemos, pulsamos la combinación de teclas CTRL-C, CTRL-V o hacemos edición, copiar y luego edición, pegar. Y en el módulo de capas nos tiene que haber aparecido una capa nueva que tiene, realmente no se ve porque lo que hemos hecho es copiar y pegar justo en el mismo sitio. Vamos a ir a la herramienta de mover, pulsamos, pulsamos con el botón izquierdo del ratón y arrastramos. Fijaros como hemos colocado ese duplicado encima de la mancha para ocultarla. Y luego el único paso que tendríamos que realizar a continuación sería con la herramienta borrador de un tamaño un poco más reducido. Ya sabéis que podemos ajustar el tamaño manteniendo pulsada la tecla ALT del lado izquierdo del teclado y al mismo tiempo pulsando el botón derecho del ratón y arrastrando hacia la derecha o la izquierda para ajustar ese grosor. Vamos a colocar la dureza cero para asegurarnos. Nos vamos a acercar un poco más, más o menos 50%. Eliminamos ligeramente el borde, como podéis observar. Vamos a dejarlo más o menos así. Aquí aparece un pequeño defecto y aquí también lo podemos corregir, obviamente también con esas herramientas de ajuste. Podríamos haber hecho también esa capa, en principio, esa selección un poco más grande, pero como veis ocultamos un poco esa mancha y luego podemos ajustar con imagen, ajustes, tono, saturación, el tono que tiene ese elemento, como podéis ver, para unificarlo. Más o menos así está un poco mejor. Podemos bajar también, como veis, esa luminosidad, etc. Si nos volvemos a alejar podemos observar que la mancha ha desaparecido hasta cierto punto. Como digo, en este caso tenemos un pequeño problema, pero porque he hecho la selección un poco pequeña, pero debería de funcionar perfectamente. También podemos hacerlo con los pinceles correctores, como hemos visto anteriormente, duplicando esa capa, arrastrándola hacia esa nueva hojita. Vamos a ampliar un poco más. Vamos a utilizar esa herramienta pincel corrector puntual. Fijaros cómo sí pincel pintamos directamente, va a ajustar ese área. Como veis, también lo hace bastante bien, aunque quede pequeñas inconsistencias, pero como digo, lo hace bien. Pulsamos control al Z para deshacer. También podemos utilizar la herramienta pincel corrector. Recordemos que primero teníamos que seleccionar un área que nos iba a servir como base, manteniendo pulsada la tecla AL, del lado izquierdo del teclado. Pulsamos en ese área, nos vamos hasta donde queremos realizar la corrección y pintamos. Vamos a pintar un poco más por aquí, que se nos ha quedado. Como podéis observar también el efecto es bastante aceptable, bastante correcto. Desaparece completamente la mancha. Y luego tenemos un método un poco más complejo. Realmente recomendamos estos primeros, pero también para que sepáis que hay métodos, no solamente para este tipo de correcciones, sino para otras que no van a ser tan sencillas como estas, que es importante conocerlos. Vamos a utilizar nuevamente, en este caso, un duplicado, pero para hacerlo vamos a utilizar la herramienta varita mágica. Como veis, está junto con la herramienta de selección rápida. Nos vamos hasta ella, herramienta varita mágica. Vamos a acercarnos un poco más, 50% nuevamente. Pulsamos para hacer una selección. Posiblemente la tolerancia la tengáis por defecto en 32. Fijaros que básicamente informa de los colores que va a muestrear, del rango de colores, hasta esos 32, por lo que la selección va a ser un poco amplia. Vamos a ajustar a 16 y volver a pulsar. Más o menos así estaría un poco más correcto. Y podemos seleccionar las otras manchas si queremos. Como podéis ver, puede que tengamos algún problema. Así que podríamos volver a ajustar la tolerancia. Por ahora vamos a trabajar solamente sobre esta mancha para que veáis el efecto. Vamos a crear una nueva capa y con esa selección y esa capa 1 vamos a utilizar la herramienta lazo en combinación con la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado pulsada. Pulsamos con el botón izquierdo el ratón y arrastramos para quitar esa pequeña selección que se nos había quedado fuera. Y vamos a rellenar todo este conjunto de color negro. Como veis, cambiamos a ese color negro y rellenamos con la combinación de teclas al suprimir. La tecla del lado izquierdo del teclado y la tecla suprimir. Ahí tenemos ese primer elemento. Hacemos selección de seleccionar. A continuación vamos a crear una nueva capa que la vamos a llamar color. A esta nueva capa vamos a ajustar ese nombre pulsando sobre ella. Vamos a colocar ese color como digo. A esta inferior la podemos llamar por ejemplo luminancia, luminosidad, lo que os ocurra. Vamos a ajustarlo también. Y en primer lugar lo que vamos a hacer en esa capa de luminancia va a ser ajustar el modo a luz suave. Como podéis observar. Vamos a hacer un filtro desenfocar, desenfoque gaussiano. Fijaros como estamos ajustando también esa suavidad. Nos interesa desenfocarlo ligeramente pero tenemos que centrarnos en el área de esa mancha aunque luego vamos a poder corregir un poco con la goma de borrar. Más o menos en nuestro caso por ahora lo vamos a dejar un poco más bajo. Luego ajustaremos cuando veamos cómo queda con la opacidad. Pulsamos en ok. Vamos a bajar esa opacidad ligeramente hasta equilibrar una capa con la otra. Más o menos vamos a dejarlo aproximadamente así. Fijaros que en principio también podemos observar que hay diferencias de color. Esto básicamente lo vamos a corregir con esa capa de color en la que vamos a cambiar el modo de fusión a color pulsando en modo de fusión. Aquí debajo aunque no lo veáis voy a subirlo un poco para que podáis verlo bien. Como veis modo de fusión color. Seleccionamos ese modo y vamos a pintar para unificar esos colores. Para ello vamos a utilizar la herramienta pincel. Vamos a muestrear el color. En principio manteniendo pulsada la tecla AL del lado izquierdo del teclado fijaros que aparece la herramienta cuenta gotas. Nos va a permitir mientras mantenemos pulsada esa tecla AL mostrar el color que tengamos, que queramos. Por ejemplo vamos a pulsar aquí. Ya podemos soltar esa tecla AL y si pintamos en este caso fijaros como realmente vamos a utilizar un ajuste un poco más amplio de la opacidad porque si no vamos a tener que pulsar muchas veces. Fijaros como os comentaba como unificamos el color de ese área. Estamos pintando casi con el mismo color. Vamos a muestrear esta zona de aquí manteniendo pulsada nuevamente esa tecla AL. Soltamos, como digo pulsamos en primer lugar con el botón izquierdo del ratón. Soltamos y volvemos a pintar. Vamos a alargar un poco más esta zona de aquí. Como veis ya hemos unificado un poco más ese color. Aunque tengamos un pequeño detalle en ese sombreado que aparece en el borde ahora lo corregiremos. Pero podemos observar como la mancha casi ha desaparecido. Vamos a volver a un tamaño un poco más amplio para poder observar de forma general. Y a continuación lo que necesitamos como digo es eliminar ese pequeño halo más oscuro. Para ello vamos a acercarnos incluso un poco más. Vamos a utilizar en este caso podemos volviendo a esa capa de luminancia utilizar la goma de borrar. Fijaros vamos a ajustar el tamaño y aquí tenemos que ser cuidadosos ya que solamente queremos borrar ese pequeño halo que nos ha quedado. Como podéis observar lo vamos eliminando sobre todo en esa zona superior que se notaba un poco más. Ahí está. Vamos a ajustar un pelín más por aquí arriba. Fijaros como está apareciendo nuevamente ese elemento. Vamos a dejarlo así. Vamos a alejarnos un poco y podemos observar como os comentaba como esa mancha ha desaparecido completamente. Podemos seguir trabajando un poco con esa capa de color para retocar un poco más y añadir un pelín más de tono y también la luminancia en el caso de que notáramos que todavía queda desajustada podemos nuevamente trabajar con esa opacidad. Fijaros lo sencillo que es aclarar y oscurecer con esta combinación de capas que hemos realizado y ahí como veis está ese ajuste y esa corrección. Como digo tenemos bastantes herramientas para realizar este tipo de tareas. En principio los pinceles son quizá una de las más rápidas pero si queremos conservar la textura y la naturalidad de la cara quizá esta técnica aunque un poco más tediosa es la más efectiva. Fijaros como mantenemos esa textura completamente natural la que tenía la cara de por sí y además hemos ajustado ese color y esa diferencia de luminosidad que tenía el rostro. Y en relación a las correcciones que hicimos el anterior día muy sencillo y ya para terminar os recuerdo vamos a quitar estas dos capas. generábamos una capa nueva, vamos a eliminar las que hemos generado. Si no visteis el capítulo anterior os recomiendo verlo porque obviamente si no esta explicación no va a tener mucha lógica para vosotros. Ajustamos, rellenamos esa capa desde edición, rellenar, usar 50% de gris, pulsamos en ok, cambiamos modo a luz suave y vamos a utilizar la herramienta de sobreexposición y super exposición. Lo voy a hacer con un valor alto de exposición para que se vea mejor el ejemplo pero como vimos el otro día lo conveniente es utilizar un valor, valores un poco más pequeños. Vamos en principio a sobreexponer esta zona de aquí, por ejemplo, como vimos el otro día en la nariz, esta zona de los labios para añadir un poco más de volumen por ejemplo, un poco también la zona de los pómulos. Como veis lo voy a hacer bastante rápido vamos a super exponer un poco por aquí debajo, un poco por aquí voy a reducir un poco más por aquí y ya para terminar lo dejamos más o menos así, que se ve bien. Como digo, en este caso fijaros que después de utilizar esas herramientas que aprendimos en el anterior capítulo puede quedar en algunos casos ese tono de piel un poco más claro de lo normal o perder algunas características de tono. Básicamente esas características de tono las podemos recuperar con las herramientas que hemos visto hoy. Fijaros que podemos utilizar una nueva capa y en esa capa asignar ese modo de fusión color vamos a colocarlo, como podéis ver, modo de fusión color volvemos a la herramienta pincel nuevamente y obviamente manteniendo pulsada esa tecla AL del lado izquierdo del teclado muestreamos una de las áreas de color que queremos utilizar. En este caso, por ejemplo, vamos a utilizar esta superior pintamos y fijaros como recuperamos esa información de color que hace que el rostro quede un poco más natural ahora de todas maneras ajustaremos un pelín obviamente con la opacidad, como siempre pero como os decía, fijaros en este caso incluso podemos en el caso de la mancha queda un poco extraño porque realmente el fallo que tenemos ahí es otro diferente es un cambio un poco más brusco pero como veis funciona bastante bien para unificar esas áreas donde por motivos de sombreado sobreexposición o supreexposición hayamos perdido esa información de color luego podemos ajustar esa opacidad como veis para volver a dejarlo un poco mejor vamos a ajustar la opacidad de esa capa inferior de luces y sombras para ajustar también los colores fijaros que sencillito y como tenemos esa diferencia sustancial entre haber aplicado esa corrección o no haberla aplicado como podéis observar y con esto terminamos fijaros que sencillito y que útil para para muchos de los retoques que vamos a tener que realizar a la hora de trabajar en este tipo de tareas ahí lo tenéis esto es todo por hoy saludos a todos y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias por ver el video.